Hola que tal otra vez, bienvenidos otra vez al canal, vamos a revisar otro método de gestión de almacenes que yo he conocido como método ABC, método ABC que yo es muy sencillo, porque en el fondo clasifica a los productos que tiene la empresa dentro digamos de 3 gradaciones distintas, los A, los B y los C. Bueno, este eje, como veis todo en la economía se explica con eje de coordenadas, tenemos que en la zona de las ejes, en el horizontal, tenemos un porcentaje de físico, de lo que formaría el catálogo, cada uno de estos productos sería el 20% del total del almacén serían los productos A, el 30% serían los productos B y el 50% serían los productos C. Y aquí el volumen monetario en las I, lo que sería, sería el montante total, el coste total del A, que sería el 80%, sería el más caro, el B, que sería el 15% y el 5%, que sería el C. Esto que nos hace, bueno, pues que tengamos una gestión diferenciada de estos 3 tipos de clientes. El primero, A, pues evidentemente exige un alto, un elevado rigor y vigilancia, porque son muy pocos, pero evidentemente son muy caros, lo que hace que cualquier quebranto, cualquier merma, cualquier pérdida en lo que podría ser una gestión de stores o un pollo de botella, significaría una pérdida en lo que podría ser muy elevada para la empresa. Luego, tiene que haber cualquier tipo de métodos exhaustivos y exigentes para el control continuado, diario, semanal, incluso si son productos perecederos o de una dinámica derecha muy rápida, cuanto más corto sea el tiempo, el tipo de bienes B, pues exige una dinámica y un rigor no tan elevado como el de los productos A, porque evidentemente corresponden al 15% del costo total, aunque son muchos, son 30%, pero digamos que una pérdida no sería tan gravosa como la de los productos A, o sea, luego tienen cierto beneficio a la hora de esa exigencia, ¿no? Y los C, que son los de mayor volumen dentro de lo que sería el petal o la línea de productos de esa empresa, pues exigen un rigor mucho más laxo, mucho más liviano, que, por ejemplo, el del alto, como he visto, solo es el 5% del volumen total, tanto de ventas como el que sería el positivo de la empresa, ¿no? Bueno, esto es lo que sería la aplicación del método ABC, muy elemental, muy sencilla, pero muy práctica y que muchas veces se utiliza en las empresas. Como siempre, gracias por tu presencia, espero que os haya servido la ayuda, muchas gracias, un abrazo.